Estamos mostrando de fondo lo que es la ciudad de La Quiaca y aquí en la ruta provincial número 5, muy cerca del aeropuerto que tiene la ciudad de La Quiaca, ocurrió un accidente de tránsito protagonizado por cinco jóvenes que aparentemente sufrieron un vuelco a las 7 de la mañana aquí en la ciudad fronteriza. Algunos testimonios dicen que vendría justamente este grupo de jóvenes del aeropuerto de la ciudad de La Quiaca. Nosotros podemos ver que quedaron únicamente vidrios y algunos fragmentos de lo que era la Toyota Hilux aquí moderna, por lo que nos comentan también en la ciudad de La Quiaca. 072 minutos, tomamos conocimiento del hecho, se trata de personal de ese lugar, corrobora el protagonismo de una camioneta Hilux negra, un femenino y un masculino quedaron hospitalizados. Y un masculino sería la víctima fatal, Kevin Choque, 23 años, oriundo de esta ciudad. Por referencia de la gente que está hospitalizada, sabemos que había dos ocupantes más, en total cinco. Así que estamos en procura de localizarlo, tenemos ya su dato, su dirección, para recibir los testimonios correspondientes y aportar datos respecto del hecho. Bien, ¿qué se puede decir con respecto al motivo que habría llevado a la muerte de este joven? A ver, el joven, por lo que se ve en las primeras pericias que se hicieron, fue despedido del vehículo. Así que las diferentes contusiones, lesiones gravísimas que tuvo o que se han dado su deceso en el lugar. ¿Hubo un vuelco en la camioneta? Hubo un vuelco del vehículo, exactamente. Hubo un vuelco del vehículo donde fue despedido este joven. Aparentemente venían del aeropuerto. Por eso, la ruta 67, donde ocurrió el hecho, que es justo antes de la intercesión con ruta 5, procede del aeropuerto. No podemos decir que venían desde el aeropuerto, pero la ruta sí pasa por el aeropuerto local.